Vamos a pasar entonces a la idea es poder contar ahora con un espacio de tiempo para hacer una mesa redonda entre los cuatro que estamos aquí y por supuesto participando con vosotros en ver cuáles van a ser, qué esperamos de este Real Decreto y qué creemos que puede llegar a conseguir. Yo creo que para romper un poco el que algunos de vosotros ya habéis participado, pero no todos, qué os parece si nos contáis, alguno de vosotros nos cuenta si realmente el estar aquí es por este Real Decreto. ¿Alguno de vosotros está aquí porque hay este Real Decreto? Ninguno. La iniciativa de venir aquí es porque sabe que hay un Real Decreto que está empezando a trabajar el hecho de que las empresas quizás en un futuro se vean obligadas incluso a calcular su huella de carbono. Bueno, no es así en ningún caso. Vale. ¿Cuántas empresas de las que estáis aquí trabajáis en logística, tenéis empresas de logística? Bueno, una mayoría yo creo. ¿Cuántas a día de hoy aún no calculáis la huella de carbono? Bueno, importante aún también, ¿no? Importante. Bueno, pues… Siguiente pregunta. ¿Cuál es por qué es la exigente que se hace? Sí, os la han pedido. Esa es una pregunta muy importante. Además, a mí personalmente me parece muy importante. ¿Y el siguiente? ¿Y lo valoran? Yo creo que si lo exigen lo están valorando. No, los requieren un papelito. Seguramente. Pero que lo valoren y que se refleje. Que lo paguen, queremos decir. No sé si lo paguen. Que se valoren la relación. Bueno, sí es buena pregunta. ¿Os la han pedido alguno de vosotros? ¿Algún cliente se ha interesado por esto? Sí. Sí, ¿no? Yo entiendo que sí, que cada vez más. Y sobre todo en este… Grandes clientes. Entiendo que serán los que os lo pidan, ¿no? Las grandes corporaciones se ven empujadas por la presión. Por la presión de los medios, por la presión de los clientes, por la presión de los inversores. Que lo están valorando y que es un indicador más, ¿no? Ahí sí. Comentar. Nosotros cuando hacemos nuestra actividad, la de verificación, y entramos en ver toda la parte de alcance 3, normalmente estas grandes corporaciones lo que suelen hacer es procesos de validación de la información que se les reporta. O sea, ellos tienen sus cálculos y dan por bueno un valor cuando se les aporta por parte de sus proveedores siempre que entre dentro de la horquilla que ellos piensan que es aceptable o siempre que entre un valor verificado, ¿no? Entonces, ¿qué acciones están tomando? Pues yo creo que van poco a poco. En general, pues facilitando a lo mejor a sus proveedores los cálculos o cómo hacerlo, haciendo mucha labor de divulgación porque saben de la dificultad. Pero básicamente en contrastar la información que les están dando a través de procesos de validación. Ellos tienen sus propias herramientas como para poder asegurar que el valor que se les está suministrando tiene una calidad suficiente. Hemos visto la importancia en términos de emisiones que puede tener para ellos el alcance 3, ¿no? Con lo cual ahí se juegan mucho, ¿no? Y cuando van a procesos de verificación, si hay un 60%, un 70% de las emisiones que tienen valores pero no se sabe muy bien la calidad de esa información, pues claro, pueden tener problemas, ¿no? Sí, al final yo creo un poco cómo empezamos la jornada, ¿no? Por hacer un poco un repaso, cómo empezamos la jornada fue con la intervención de Pepe ligada a la importancia de la verificación, ¿no? Todo esto quizás que os he contado pueda incluso, y yo lo pensé cuando estaba planteando la presentación, digo, quizás lo que estoy dando es el lugar a pensar a que todo está estimado y es muy difícil calcularlo. Es verdad que es difícil, pero lo cierto es que cada vez hay más estudios, hay más bases y hay más indicadores y factores de emisión, estudios con factores de emisión que nos ayudan a acertar y a seguir todos una misma línea, ¿no? Y poder así verificar y ganar la confianza de esos datos que reportamos, ¿no? Porque después está el tema de la contrapartida, ¿no? Yo comunico mucho, pero lo que comunico no tiene mucha, digamos, no tiene mucha base de confianza y lo que genero es una desconfianza, el efecto contrario, ¿no? Es publicidad verde, marketing verde, pero vacío. Entonces, es muy importante la verificación para conseguir esa confianza del que lo lee. No, 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 es más sencillo. Ahí al final tienes toda la industria, tienes todo el consumo eléctrico, es mucho más sencillo que todo esto, porque no tienes que ir diferenciando. Aquí es disgregar todo esto es más… Son grandes números, ¿no? Claro. Sus valores y su reporte, sus cálculos, sus estimaciones son grandes números. Aquí ya un poco que sepan que el 20% va por la parte de transporte o de la logística. Da igual que sea el 20, que sea el 25, que sea el 15, ¿no? Es decir, son grandes números los datos que se aportan, ¿no? ¿Y hay algún sitio en el que ver fácil, cuando uno quiere gestionar con carbono neutro, puedes, por un lado, comprar los derechos, habéis dicho? Sí, correcto. ¿Hay algún sitio en el que se sepa cuál es la cotización del derecho? En la bolsa, bueno, esto no es nuestra tarea de ninguno de los que estamos aquí, pero sí son los brokers los que se encargan de ese tipo de gestión, donde entran en bolsa y son valores que están en bolsa y está el CER o el VER, es decir, el derecho obligatorio, el derecho voluntario, los mercados obligatorios o mercados voluntarios, pues tiene un valor que va variando en el día. Yo creo, no sé si en la página de Sendeco tienes valores casi online de cómo está… ¿Por tonelada o por kilo de CO2? Sí, sí, por tonelada de CO2. Pues sí, sí, tal cual, tal cual. Tú tienes tus cálculos de un millón de toneladas, pues si sabes que está a tres euros o tres… pues ya sabes. Yo quería comentar una cosa, Marta, del proceso, un poco de la actividad que hacemos nosotros, del proceso de verificación. Está bien el someter algo a un proceso de verificación, pues por dar una información con cierta confianza a terceros, pero creo que es mucho más importante y creo que debería ser también una motivación importante dentro de la organización, el tener seguridad en la información que se tiene desde el punto de vista interno. Es decir, oye, yo sé que he identificado bien todas las fuentes de emisión, yo sé que las características de las fuentes de emisión son las que son, yo sé que he aplicado bien los factores, es decir, yo realmente hay alguien externo que me dice que mis cálculos en el desglose correspondiente son suficientes, porque yo necesito tener una buena línea base y saber dónde afinar, dónde, digamos, priorizar las acciones de reducción. Es decir, que no solamente en cuanto a confianza hacia el exterior, sino en cuanto a seguridad o confianza hacia el interior, de tal modo que puedan prender un camino en la gestión de carbono con una línea base, con una referencia lo suficientemente sólida. A nivel general, en el transporte por carretera, los profesionales ya hace años entendimos muy bien que cuando hacía el transporte internacional era muy importante tener camiones cuando más modernos para cuando transcurres y circulas por algunos países, la ecotasa o el MAUT en Alemania es menor en la medida en la que el motor es más ecológico. También se me están ocurriendo algunos, por ejemplo, y la pregunta iba por la tendencia que hay de que quien contamina paga. Estamos empezando a ver los principios básicos. Parece que hasta en el Ayuntamiento de Madrid los nuevos dispositivos que están montando van a pagar más el que tenga un coche que entiendo sea de mayor publicaje o que contamine más. Está habiendo otros iniciativas similares para otros sectores en los que, por ejemplo, la industria que fabrica algo y que genera la atmósfera, ellos ya tienen que pagar por la cantidad que emiten, si lo sabéis. Nosotros pagamos impuestos directos al carburante que utilizamos, pagamos cotasas en distintos países por los que circulamos, pagamos nuestro impuesto de sociedades, pagamos un montón de cosas, no digo que esté ni bien ni mal. No sé si esas industrias también pagan por, si se les penaliza o no por la tecnología que utilicen, si es más limpia o no a la hora de fabricar. Bien, yo comentaba un poco históricamente cómo ha evolucionado el tema de las emisiones y los esquemas que existen, que como consecuencia del protocolo de Kioto y de que España como Estado miembro de la Unión Europea lo suscribió, se identificaron las empresas que están en los sectores prioritarios. Ese es todo el esquema de derechos de emisión. Esas mil empresas, con nombres y apellidos aproximadamente, tienen unas asignaciones de emisiones para cada uno de los años, 2005, 6, 7, 8, ahora vamos a entrar en el último periodo, pues tienen cada año unas asignaciones de emisión. Todo esto es cómo funciona el comercio de derechos de emisión, que son esos sectores que vamos a llamarlos regulados, los enunciaba yo al comienzo. Bueno, pues esas referencias de emisión son los valores contra los cuales se comparan cada año las emisiones que han sido verificadas. Uno puede tener 100 y es verificado, además son valores absolutos, 100 toneladas, es verificado 90, bueno, pues tiene esos 10 para poder vendérselas a otro, ¿de acuerdo? Pero el caso contrario también ocurre, es decir, uno tiene 120 emitidas y tenía una referencia de 100, tiene que buscarse la vida para ir a compensar esas 20 de diferencia. Entonces establece proyectos de eficiencia, perdón, proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en otros países. Bueno, hay una serie de mecanismos dentro del protocolo de Kioto para poder hacerlo. Pero precisamente por eso lo que se pretende es que haya reducciones efectivas en las organizaciones dentro del propio país, ¿no? A nivel doméstico. Y eso es un dinero porque los valores, es decir, esas 100 toneladas se traducen en dinero, en CERS, en dinero con tan disonante. Y es un valor más dentro de la cuenta de resultados de ese tipo de organizaciones. Si tú como empresa te pones a plantar árboles para intentar compensar y lo haces en cualquier otro continente, ¿eso también es válido? ¿Hasta hace poco en cualquier otro continente era válido? Bueno, ahí entramos ya en metodologías de absorción y demás que sería un poco complejo, pero la respuesta es en general sí. En general sí, es decir, hay empresas que establecían mejoras, pero claro, había que cumplir determinados requisitos de la ONU, como por ejemplo el tema de la adicionalidad. Es decir, ese proyecto no sería rentable en sí mismo si no fuera para provocar reducción de emisiones. Bueno, una serie de circunstancias que no quiero entrar. Pero lo que se dio cuenta España es que ese tipo de actuaciones no habría que irse a, yo qué sé, pues a Centroamérica a hacerlo, sino a través de ese segundo registro que he comentado del Real Decreto se puedan compensar las emisiones con proyectos de absorción en el propio país. Para que se quede el dinero. Eso es. No sé si ves ahora un poco todo el tinglao. Cuanto más veo, más me como a temblado. Bueno. Ya veo. Bueno. Entiendo la respuesta. Nada. Y después hay el otro factor impulsor contrario, que es en vez del que contamina paga, el potenciar al que lo hace bien. Y hay alguna, bueno, o el que quiera hacerlo bien. Ya ha habido en los últimos años algunas iniciativas de la Oficina Española de Cambio Climático. Modestas. Muy modestas. Pero sí que ha habido, como el proyecto Clima, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, que venía a, bueno, lo que venía a hacer es decir, si tú tienes un proyecto que va a conseguir reducir las emisiones de sectores difusos, lo que decíamos, transporte, o en edificación, o en gestión de residuos, preséntanoslo, dinos cuántas emisiones vas a reducir de aquí a los, no me acuerdo cuántos años son, cuatro o cinco años, y nosotros te vamos a pagar por esas emisiones que has evitado. Entonces, bueno, pues, se podían presentar proyectos sumatorio. Quería decir, cambios de calderas en la provincia de Madrid. Y tantas emisiones, al final, pasa que el precio que te pagan, pues, es muy bajito, son como siete euros tonelada, y para bajar siete euros tonelada cambiando un vehículo. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos para Alsa, un proyecto que tenían Alsa híbrido y cambiaron, no sé si eran, iban cambiando, no me acuerdo las cifras, la verdad, autobuses urbanos en diferentes ciudades de España, y por cada tonelada que redujesen en cada año, pues, le pagaban, pues, siete euros. Es muy poquito y para nada es rentable, o sea, en este tipo de proyectos hay otros en los que más, porque, sobre todo, lo que tiene que ser es algo que tú ibas a hacer, o sea, tú vas a cambiar a híbridos, pues, una compensación es que te pagamos esto, nunca va a compensar simplemente por lo que te pagasen. Y también estos proyectos requieren de una verificación por parte de un organismo acreditado que verifique que realmente se han reducido esas emisiones. Hay otros proyectos, como el proyecto ClimaSol, para hoteles, con la misma filosofía. Si sois capaces, hoteles, sector hoteleros, si sois capaces de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, porque hacéis una rehabilitación energética del edificio, porque cambiáis una caldera, porque no vale disminución del consumo de energía eléctrica, porque se supone que eso es emisión de alcance 2, no lo haces tú, lo haría la central térmica de la compañía eléctrica. Pues, dinos, danos ese proyecto, verificas cada año y te pagamos por esa reducción. También lo hay para pequeños vehículos y, bueno, y alguno más que creo que tiene en cartera el Ministerio, que no sé si quiere hacer con el sector naval también, que tenía en cartera, creo. Una de las ideas que quiere transmitir o que viene transmitiendo la Administración, la Oficina de Cambio Climático, es que ellos, este Real Decreto, bueno, pues hasta donde han podido, han dado facilidades o han dado alguna contraprestación para que las organizaciones entren en ello, aunque es un registro voluntario, pero que fundamentalmente las ayudas o las contraprestaciones van a ir ahí en dos sentidos. Por un lado, el tema de las compras verdes, como he comentado yo al principio, las compras públicas, y por otro lado, las líneas de subvención existentes, las ha comentado Marta, por parte de la Administración Magrama, pero también por parte de Industria, a través de IDAE, que había también otro tipo de ayudas, todo dirigidas hacia las acciones de reducción directas. Por eso, que el primer registro sea de organizaciones que calculan, pero tienen un plan de acción, un plan de reducción efectivo establecido, y eso es verificado. Bueno, pues yo creo que por lanzar también una pregunta y un debate, creéis a las dos empresas del sector que tenemos aquí sentadas, aproveché para decir, ¿creéis que esto puede ser un factor impulsor, el Real Decreto? Y una segunda pregunta, ¿vosotros, como compañía, tienen pensado el registrarse, inscribirse en el registro? Bueno, como compañía TNT Express tiene sede en Holanda, en España, sinceramente no creo que nos unamos a esa iniciativa, pero sí que creo que va a potenciar que grandes clientes y grandes cuentas españolas cada vez se enfoquen más en este cálculo y nos soliciten más y tengan en cuenta esto, como hemos dicho, que ya se tiene en cuenta en muchos procesos de licitaciones, el poder aportar esta información. Perdón, ¿este registro solo va a existir o ya existe en España? ¿En otros países europeos existe? No, porque a veces le vamos a transponiendo directivas que se aprueban en Europa, y a lo mejor en este caso era... Bueno, en este caso es fruto de la transposición directiva, es decir, de disposiciones europeas que están estableciendo un horizonte 2020-2020 con otro tipo de sectores, otro tipo de medidas, ¿no? No me lo he leído, ¿va a ser público el registro? Sí. No, ¿va a ser público no? Ya es público, es decir, ya está habilitado. O sea, que vía web se puede... Sí, es y además del propio registro en sí lleva asociado el derecho de uso de un logo. Un logo que igual que los sellos de ISO 14001, ISO 50001, la norma que sea, hay el derecho a uso de un logo que depende de lo que la compañía haya hecho, que puede ser solamente cálculo y reducción, o si ha compensado, pues el sello sería distinto. No sé si ustedes lo saben, el día 9, miércoles, lo comentaron el otro día y creo que lo han difundido ya, se presenta públicamente el registro, lo presenta la ministra en la sede del Magrama a las cinco y media de la tarde. Digo porque probablemente, no sé si han comentado que va a ser una hora de duración, pero probablemente vayan a dar alguna noticia más de qué medidas de apoyo quieren establecer para la difusión de este, ¿no? Yo, no sé si está. Simplemente, bueno, a las cuestiones que hacía Marta, Grupo Carreras es una empresa española y en un primer momento no tengo noticias de que vaya a registrar su huella de carbono, pero viendo la gestión medioambiental que está haciendo en estos últimos años, es muy probable que el Grupo Carreras entre a registrar la huella de carbono con este nuevo Real Decreto. Y en cuanto a la pregunta de si creo que va a ser un empujón para las empresas, yo estoy totalmente convencido de que va a ser un pequeño empujón, tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes, pero lo que sí que es verdad es que hace falta ir un paso más allá en cuanto a la oficialidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque hacerlo un poco de manera voluntaria, simplemente te reportar lo que hablabais, el marketing. Sí, bueno, es cierto, en mi opinión es un poco la misma, se ha quedado un poco, ha sido un subir un escalón, pero muy pequeñito, ¿no? Tenemos antecedentes de otros países en los que, bueno, pues hay ayudas y además de ayudas hay valoración de esto y el dejarlo simplemente en algo voluntario, para todo tipo de empresas y voluntario, pues es un poco descafeinado. Yo creo que lo importante ahí es el valor que le puedan dar en eso que dicen, por ejemplo, en la compra pública. Si realmente eso llegan a hacerlo, pues eso sí sería potenciarlo, ¿no? Potenciar la reducción, potenciar no solamente el cálculo, sino también la reducción, ¿no? Que es lo más importante y que además no es solamente para el medio ambiente, para evitar el cambio climático, para disminuir los efectos de cambio climático, sino para aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Que eso es lo que a veces falta un poco en España e incluso por parte a veces de la propia administración, que no acaba de creérselo, ¿no? Que, bueno, pues en países como Alemania el número de empresas que se han certificado en sistemas de gestión energética es 3.000 y pico y en España son 200. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Si es que en España somos líderes en 14.001, somos el tercer país del mundo en número de certificados de sistemas de gestión ambiental. ¿Por qué la 50.001 no? Bueno, pues porque con la 14.001 hubo muchas ayudas por parte de la administración y en la 50.001 pues no hay esas ayudas. En Alemania, que tienen muchas menos certificados 14.001, la administración, el gobierno, ha dado una ayuda en forma de deducciones fiscales en impuestos de la electricidad a las empresas que se adelanten, en que vayan implantando sistemas de gestión para reducir el consumo eléctrico. Al final es competitividad de las empresas. Estamos diciendo que en la cuenta de resultados se traduce directamente, ¿no? Y además del potencial de contaminación y de peligro que tiene, que parece que tampoco se acaba de creer, ¿no? A pesar de que ya, pues lo que decía al principio de todo, ¿no? Que ya Obama dice que ese compromiso va en serio y lo defiende a capa y espada, ¿no? Bueno, pues por continuar, dentro de los que estáis aquí como participantes también, por abrirlo también un poco a vosotros, ¿alguno de vosotros, alguna de vuestras empresas, tiene pensado el registrarse ahora mismo? ¿Él está pensando en inscribirse en el registro? La efectividad veo que no está siendo muy… No va muy allá. Esto es un poco… Al final está claro que… Parece que queda claro que el impulso tiene que ser mayor por parte de la administración, ¿no? Sobre todo con los tiempos que corremos, ¿no? Que se valore de alguna manera el esfuerzo que hacen las empresas, sobre todo en los tiempos difíciles, ¿no? El exigirle a una empresa que calcule su huella de carbono, pues valóramelo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues yo cerraría… Quizás no sé si hay alguna iniciativa, queréis hacer alguna pregunta por parte de vosotros. Aprovechad que estamos aquí y, bueno, dos empresas líderes en el cálculo de la huella de carbono en el sector del transporte, una empresa que se dedica a calcularlo para otras y una empresa que lo que se dedica es a verificar lo que otros han hecho. O sea, si no hay nada más, pues yo creo que entonces podemos cerrarla. Yo creo que yo me he quedado con algunas frases de cada uno de mis compañeros de la mesa por parte de Pepe Magro, de AENOR, el tema de que… La frase que decía de que la huella de carbono, a ver, no ha nacido ayer y que lo importante de todo esto es el ir avanzando y la precisión e integridad en los cálculos para dar confianza al final, ¿no? Y que no sea un mero número marquetiniano, sino que después haya un… Detrás haya una base que lo pueda sustentar. Por parte de Ignacio Gil, de TNT, me quedo con el tema, la novedad de la propuesta de TNT de hacer envíos neutros, dar esa opción al cliente. Parece muy innovadora y también el poder darle por parte de los dos, en este caso las dos empresas lo han comentado, la cotización, ¿no? Me ha gustado además el nombre. La cotización de cuánto va a contaminar, cuántas emisiones va a tener lo que me vas a contratar, para poder así modelar y dar opciones de modelación y de reducción. Muy interesante también por parte de Víctor, del Grupo Carreras, yo creo que aquí me quedo con el objetivo de reducción del 30% al año 2017 y también las acciones de reducción, el detalle que nos ha dado de acciones de reducción, una en concreto muy curiosa para mí y que no se me había pasado por la cabeza, es la de los soportes, almacenarlos en el interior para evitar así el aumento de peso y que al final estemos transportando más carga de la debida simplemente por almacenarlo fuera, ¿no? Ha sido un dato curioso y que desde mí, vamos, lo desconocía totalmente y me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización, a ECAF, al Instituto Tajamar, al Ministerio de Fomento y a todos ustedes aquí por la atención y el haber hecho la jornada participativa. Muchas gracias. 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 Gracias.